hola muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal mundus nox en este vídeo continuamos con nuestra serie de análisis y review de películas en esta ocasión el hoyo quédense y disfruten del vídeo el hoyo una película de terror ciencia ficción y suspenso dirigida por galder gastelú rutia el guión es de david de sola y también de pedro rivero y el reparto principal tenemos a iván maceg sorión egileor y antonio san juan vamos a pasar a platicar la sinopsis el hoyo esta estructura extraña por niveles antes de empezar a hablar del resumen de la película hay que describir cómo es este funcionamiento ese sistema es un edificio un cuadrado en el cual meten en cada piso a dos personas hay 333 pisos que se cuenta desde el nivel 1 hasta el nivel 333 y en el medio de cada piso va bajando una plataforma cuadrada repleta de comida la lógica es más arriba estás mejor comida te llega esa plataforma se queda en cada nivel un periodo corto de tiempo con cada las personas que están en dichos niveles tienen que apresurarse para comer una vez baja la plataforma no vuelve a subir o descender hasta el siguiente día entonces el problema principal que te demuestra la película es entre más abajo estés peor estado va a llegar la comida ya que más personas han comido y también va a escasear dicha comida esto se da a que los personajes tienen que despertar su instinto de sobrevivencia lo más extremo posible para aguantar el día a día ahora bien las personas que están dentro de dichos niveles es por dos son castigos que se le han impuesto o que esa persona quiere estar ahí entonces nuestro personaje principal entonces nuestro personaje principal gore él decidió por una adicción al tabaco entrar en este sitio esto es usualmente las condenas son de seis meses a un año esa persona debe estar seis meses cada mes van cambiando de nivel a las personas entonces en un mes te puede tocar muy buen nivel nivel 10 nivel 5 y en nosotros te puede tocar un muy mal nivel que es el nivel 40 nivel 60 sin embargo recordar que hay 333 niveles así que bueno vamos a pasar un poco al análisis del color la cámara la narración banda sonora y producción y montaje y anotaremos más detalles sobre esta película en dichos análisis bueno hablemos del color el color tenemos no tonos fríos solamente la película es muy grisácea muy fría azules pero también hay rojos cabe destacar que no hay un tipo de calidez y extremo sin embargo hay más fríos pero hay escenas de color rojo extremo un rojo que nos puede representar tanto la violencia como la supervivencia que están sintiendo lo mejor en dicho momento el hambre vamos a poner esta primera toma es la toma de al principio de la principio de la película arriba tenemos las carnes que son tonos rojos pero también están los azules de la parte de atrás así es más o menos cómo se va a ver la película utilizando dichos colores sin embargo no el mismo sistema por eso mismo vamos a ver la siguiente imagen que es nuestro personaje principal ahí en una pared viendo a su compañero dormir con un cuchillo de fondo olvidado decirles que en la sinopsis de cada persona puede llevar un objeto adentro unos bueno una persona que que trajo que llevó a su perro el personaje secundario este tan famosísimo personaje que se hizo por por el meme de obvio y llevó un cuchillo y bueno cada quien puede llevar el objeto que sea nuestro personaje principal goren llevó un libro del ton quijote el cual él pues bueno tenía que que leer y lo quiere acabar entonces esta escena de color rojo él en el fondo viendo a su a su compañero con un cuchillo nos puede demostrar un montón de cosas es la violencia que está experimentando el personaje no tanto el personaje sino el el sistema en el que él está inmerso el sistema este de que va bajando la comida el que está más arriba tiene más beneficios que el que está abajo esto ahorita lo retomaremos en la parte de la de la narración son metáforas increíbles pero apoyan mucho esta noción visual este color rojo no apoya la noción de una opresión del sistema él tiene miedo tanto a lo que está a punto de hacer como lo que puede ser capaz su compañero de celda que es antes de continuar me gustaría decir que hay tres personas dentro del hoyo y eso es una cita que estoy sacando de la película estas tres personas son el que está arriba el que está abajo y el que se lanza como podemos ver a lo largo de la película hay personas que no aguantan la frustración y se avientan por el hoyo que está en medio no aguantan ellos pierden la vida entonces son personas que se rinden a final a fin de cuentas personas que se segregan que tienden a segregarse que ya no aguantan y caen también conforme vas bajando vamos viendo también el deterioro mental del humano las luces estos colores y todas las noches exponen este color rojo entonces es una representación interesante el color tiene una representación bastante buena bastante agradable conforme a la narrativa a lo que está presentando lo que siente el personaje y al final de acabo pues el personaje no es malo sin embargo crea una revolución entonces el tema de que él va a hacer algo en su futuro esa revolución que genera la parte de la cámara del color creo yo que es muy puntual con dichas cosas también el hoyo siempre que nos imaginamos un hoyo este sistema penitenciario también un poco de de no quiero decir panóptico porque los que están hasta arriba los encargados no están muy al tanto de lo que pasa en los últimos niveles de del hoyo pero es es importante como el mostrar esta este tipo de desesperación en base a los colores no es frío también claro que sí porque es una cárcel es 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 de metal no es cálida no es tu hogar no te hace sentir así y el rojo que ocupan tampoco te hace sentir tu hogar siempre es un tipo de desesperación constante tanto para que entendamos la metáfora de la película por esa razón en el color le dimos 1.5 de 2 bueno con la cámara la cámara se quedó un poco más corta la verdad no pudieran hacer mucho toda la película se roda en un sitio muy pequeño es un cuadrado un cuadrado de unos cuantos metros por unos cuantos metros no se mueven y la verdad es que lo hacen bastante dinámico pero no es por la cámara en si si no es por el montaje pero la cámara no juega un papel tan importante como lo que es el color pero es un elemento dispensable para poder ver en lo que lo que ocurre no hay tomas muy vaya novedosas no hay tomas muy que digamos wow son tomas realmente que cada persona va a decir ok la he visto en muchas películas es un formato que sirve yo siempre he dicho que el formato que sí que sirve en hollywood puede hacer que tu película sea buena claro que sí hay que ver los demás elementos sin embargo en la cámara no es que sea destacable sin embargo claro la película no tiene una mala cámara no tiene un mal manejo de cámara creo que yo que la significación de cada toma dentro de los planos todo esto la verdad es que bastante bien ahí por ahí en las últimas en los últimos momentos de la película hay una toma excelente pero más bien no creo que sea por tanto de la cámara sino más más bien por la luz sin embargo está bien pensada por esa misma razón en la cámara le dimos una calificación de 1.3 de 2 bueno llegamos a la narrativa la narrativa en sí es algo fabuloso les invito a que la ven y la analicen y a ver qué más pueden sacar todo está esta metáfora del hoyo toda esta comparación es simplemente una metáfora una alegoría al capitalismo el propio capitalismo el hoyo ese sistema que ya les he explicado representa el capitalismo es decir los que están hasta arriba tienen más beneficios de los que están abajo y usualmente es digo este como esta esta línea sin embargo realmente hay algunos se habla mucho a los que están arriba después les vale madre y se insultan porque están arriba de ellos y comen más y más beneficios sin embargo este personaje se pone a pensar el sistema en lo que están haciendo y quien manda la comida es el verdadero enemigo no es exactamente como el capitalismo no los que están más arriba clase media clase media alta estas personas que tienen esta disposición económica para poder hacer una cosa u otra no se fijan y deterioran el que está abajo pero sin embargo ellos mismos no se dan cuenta que hay personas que están moviendo los hilos que son dueños de los modos de producción aquellos que realmente son los dueños del mundo y están moviendo sus hilos y nosotros somos peones en su tablero eso es más o menos lo que maneja esta película con los niveles ya que hay escenas donde él le dice oye a la siguiente no seas gacho no no hagas estamos acá abajo y hay que sobrevivir y ahora te empieza como que no mira hay que racionar la comida porque para que los demás puedan comer y los de arriba no dicen no no porque yo voy a comer les vale madre y los que están abajo tampoco te hacen caso ellos quieren comer ellos tienen hambre y vemos el ejemplo de que está la persona baja la plataforma y una persona de pecando en la comida para que los bajos no coman desprecio total entonces es más o menos esta 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 comparación también es muy interesante en la parte de la narrativa como hay esta comparación esta metáfora también esta figura que utilizan la figura religiosa de jesús cuando él esta persona este personaje principal decide y le tocó en un mes estar a un nivel alto y tener comida y él decide subirse a la plataforma y bajar para racionar la comida ese era su principal su principal objetivo también lo que quiere después posiblemente otro personaje que lo ayuda él quiere salvar un pequeño pastelito y ese pequeño pastelito lo llena de simbolismo como si dejamos toda la plataforma llena vacía pero hasta arriba un pequeño pastelito le vamos a mandar un mensaje a los que están manejando el sistema y posteriormente van van bajando y se encuentran con una sorpresa pero sin embargo dejemos esto para el siguiente que es lo que voy a mencionar pero la imagen de jesús de él es el salvador el mandar una imagen él le pegan él tiene que defenderse su compañero lo está defendiendo porque las personas se ponen agresivas porque tienen hambre no entonces es interesante esta figura también no de la persona que se sacrifica porque al final él se sacrifica por todos los demás por todos los que están en el hoyo de la última metáfora que la verdad es la que se lleva la joya de la corona es que en el último nivel en el nivel 333 hay una sorpresa al principio de la película te van diciendo que hay una una hay una señora hay una madre que está loca y que está buscando a su hijo a su hija sin embargo ellos dicen es imposible que haya una niña aquí ya que no es permitido la entrada al hoyo a menores de 16 años entonces está loca y esta persona empieza a asesinar a otras personas que no hay quien ayudar una persona desequilibrada y finalmente pues muere cuando ellos bajan hasta el nivel 333 lo que se encuentra es una habitación vacía pero abajo de la cama hay una niña una niña muy pequeña entonces él decide darle el pastel que lleva resguardando para el mensaje dárselo a la niña que coma algo y después subir a la niña en la plataforma e irse y llevarla arriba como un mensaje porque si no está permitido los que están manejando todo esto del hoyo no saben ellos mismos saben lo que hay dentro del hoyo y lo que se vive y la desesperación que se vive entonces mandan a la niña y tú puedes decir una persona que ve la película porque este vato y su compañero no se subieron con ella y los dos se van porque no es el objetivo y voy a decir porque la metáfora de la niña es una metáfora a la esperanza de las generaciones que están apenas creciendo estos niños y que son la esperanza para cambiar el sistema en el futuro es lo que dicen nuestro futuro son los niños claro esta película lo maneja así quien va a ser el quien cambie el switch de los que están arriba el sistema con los que están subiendo los niños entonces esta metáfora también de que la niña es hasta el último la ponen y ella sube es esta metáfora de que crece y es de el cambio del sistema de estas pequeñas generaciones si ellos se subían no iba a tener el impacto porque ellos ya están grandes ellos ya no pueden cambiar el sistema si no son los niños mandarla a la niña sola es el es el punto necesario para para cambiar este sistema que nos oprime obviamente la película no te lo dicen tal cual la película no va de eso la película es para que vean que hay una niña aquí en el hoyo sin embargo todas las metáforas que hemos estado mencionando es para el capitalismo para el sistema opresor que nos está bueno haciendo que la soga sea más apretada que no podamos respirar días constantes de desesperación y en fin y al cabo es como un pulpo que absorbe toda la ciudad las abraza y lo aprieta y te obligan a hacer cuestiones de lo que es el capitalismo no de sistema por esa razón es una película excelente y es una película de las más altas que le he dado en narrativa y tiene una calificación de 1.9 de 2 la banda sonora la verdad es que la banda sonora no tiene mucho de qué decir la verdad es que si la banda sonora tiene está bien tiene soundtrack también reconocido un poco si está bueno sin embargo creo que pudieron haber hecho más no hay nada destacar la verdad que lo destacable de esta película es sin duda la narrativa la banda sonora no la rescato mucho y bueno por esa misma razón le dimos una calificación de 1.1 de 2 no está mal pero no es la mejor producción y montaje tiene una un montaje que verdaderamente bueno creo yo es es fácil hacernos que una película nos aburra y más cuando es siempre en una sola locación aquí es una misma locación es un cuadro a lo mejor cambian de niveles pero es un mismo cuadro no hay más pero esto lo hace intrigante creo que está muy bien montada aparte por la historia que es muy buena está bien montada la película creo yo que bastante entendible bastante muy bien muy bien editada las transiciones son muy buenas si hay te transmite a lo mejor de día a noche de desesperación de un nivel a otro es 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 vital y también en la parte de producción de cómo formaron la parte del tablero con la comida cómo está construida hasta a ti mismo se te antoja imagínate a ellos te hace meterte en este en este ambiente la verdad es que si está muy bien producida tiene se nota que hay dinero no no peca de eso digo una producción de netflix claro que tenía que tener y bueno creo que creo que es todo de mencionar aparte los actores lo que están muy bien dirigidos decir que es española o sea una película española y están bastante bastante bien el tema de 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 la violencia un poco también está muy bien dirigida muy bien montada y bueno por esa misma razón le dimos una calificación de 1.6 de 2 yo le hubiera agregado un poquito más gore el tema de los niveles más bajos que si hay es y hay sangre pero no creo que haya sido para todo es un poquito más explícita en el tema de de que podemos ser capaces los humanos para sobrevivir ese tema lo tocan lo tocan mucho pero siento que pudo haber sido más explícito un poco pero la verdad es que bueno estamos la de netflix tampoco espero que sea algo más gore pero pero explícito a las ideas no es interesante no hay un temita sobre una pareja y luego yo 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 lo veo así no hubiera sido cool que este vato tuvieron los vecinos que son pareja y está a nivel alto y luego cuando él vaya bajando los de un nivel muy bajo y que él o ella haya asesinado a su compañero que tanto decían que se amaban porque tenían hambre y se comieron entre ellos no es subir estado cool verlo más no verlo mucho más y pero bueno pues de razón le dimos una calificación de 1.6 de 2 y bueno teniendo en cuenta el color la cámara la narrativa la banda sonora producción y montaje nos da un resultado de 7.4 de 10 esa es la calificación 7.4 de 10 ahora bien mi calificación personal yo le doy un 9 un 9 porque creo yo que si la analizamos la vemos desde los ojos de los derechos humanos desde los ojos políticos desde los ojos de esta comparación es constante con nuestra realidad creo que es una película que tiene mucho de qué hablar una película que nos hace debatir a todos y eso creo que es el objetivo y está bastante bien entonces yo le doy una calificación de 9 teniendo mi calificación de 9 con el 7.4 de la técnica haciendo ya saben la suma dividido entre dos nos da como resultado 8.2 de 10 y esa esa es la calificación que le voy a dar a el hoyo 8.2 de 10 una película bastante alta la verdad hemos tenido una rachita raw y esta de películas altas la verdad está entre raw y el hoyo me gusta más el hoyo por esta cuestión de esta cuestión de narrativa me gusta mucho más pero es decir que la banda sonora de raw es excelente y también el la producción y montaje el color también me gusta un poco más el de raw pero esta película en narrativa es bestial así que bueno espero que ustedes la hayan visto bueno si la vieron vayan a caja de comentarios y escríbanme que fue lo que les gustó que no entendieron que si les gustó cuál es su análisis de la película y cuál es su calificación también que le dan y por otro lado si no la han visto vayan a verla está en el flix tiene que estarlo el productor fue fue netflix y bueno una película que totalmente recomendada muchas gracias por ver el vídeo recordar pueden seguir en las redes sociales instagram facebook twitter y tiktok también estamos subiendo hay mucho contenido también como en reels de instagram shorts estamos subiendo los shorts también que estamos viendo qué tal qué tal funciona y espero que les guste este tipo de vídeos muchas gracias y por favor dejar un lexus de catnale si no lo están y compartir en todas sus redes sociales para que así crezcamos más muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo les habla su amigo mundo hasta pronto qué tal